Buenas tardes a todos. Es realmente un placer poder participar de este encuentro con Hilda, a quien voy a presentar en minutos. Así que, en nombre de todos, Hilda, muchísimas gracias por sumarte a este encuentro virtual. La doctora Hilda del Carmen Molina Morejón es doctora en medicina, neurocirujana, neurocientífica y una referente internacional de los derechos humanos. Nacida en Cuba, fui investigadora titular en la Academia de Ciencias de Cuba, miembro del Consejo Científico Asesor del Ministerio de Salud Pública de Cuba, y cumplió una misión médica humanitaria como neurocirujana en Argelia entre el año 1980 y el año 1983. Por su iniciativa y con colaboración y asesoría de importantes neurocientíficos del mundo, creó en Cuba el Centro Internacional de Restauración Neurológica, institución de la cual fue diseñadora, fundadora y directora. Miembro de sociedades científicas y autora de publicaciones científicas internacionales, profesora y conferencista en instituciones científico-académicas de los Estados Unidos y de países de Europa y América Latina, ciudadana honorífica de Kansas City. Ha recibido múltiples reconocimientos de la comunidad neurocientífica internacional. Preocupada por la pérdida de valores en su país, estudió profundamente el tema y creó un programa de educación en valores que aplicó en diferentes ámbitos de la sociedad cubana y durante el desarrollo de su misión médico humanitaria en Argelia. Condecorada en Cuba con las máximas distinciones que se confieren a científicos y a mujeres, fue diputada al Parlamento Cubano en el año 1993. Como protesta por la discriminación de los enfermos cubanos en privilegio de los extranjeros que pagan los servicios médicos en dólares, en 1994 renunció a todo lo que la vinculaba al régimen, se incorporó al Comité Cubano Pro Derechos Humanos y creó el Colegio Médico Independiente y la Fundación Defendamos las Familias. En represalia por su renuncia y su disidencia, Fidel Castro personalmente la condenó sin juzgarla a una variante de cautiverio sin rejas al interior de Cuba, lejos de su familia y a sistemáticas acciones represivas. Estas agresiones se prolongaron por más de 15 años, periodo en el que se mantuvo luchando en defensa de los derechos de los enfermos, de las familias y de todo el pueblo de Cuba. Desde 2009 reside en la Argentina, donde fundó y preside la Asociación Civil Crecer en Libertad, con el objetivo de Educación en Valores, instrumento idóneo para la prevención y tratamiento de la enfermedad social. En 2010 publicó el libro Mi Verdad, en 2017 crea la Red Argentina para los Valores, ha impartido innumerables conferencias en diferentes provincias de la Argentina y en Uruguay, Chile y Perú, cuyos temas versan sobre valores que urge rescatar y sobre la importancia de la educación en valores en la prevención y tratamiento de la enfermedad social. Es autora del programa de educación en valores que es conducido y asesorado por ella, se desarrolla como política pública por la Municipalidad de San Isidro. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre otros, miembro de honor de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos de Frankfurt, Alemania, en el año 2006. Es representante en el exterior del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, una de las seis mujeres pioneras en el mundo por sus aportes a la neurología contemporánea de los ganglios basales. Doctor honoris causa del Instituto S.A.D., visitante ilustre de la ciudad de Córdoba, personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de los derechos humanos, premio Security 2015, referente internacional por los derechos humanos, miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico. En ocasión de su visita al norte de Santa Fe, fue declarada visitante distinguida por las municipales de Reconquista y Avellaneda, y su visita y su programa de educación en valores fueron declarados de interés por el Senado de la provincia de Santa Fe. Bueno, un placer, Hilda, nuevamente tenerte con nosotros. Como mencionó Pato hace un ratito, estos meses que han transcurrido en las Tunas, hemos trabajado justamente en el tema valores, hemos trabajado mucho en lo que es el progreso por medio del trabajo personal, y miramos hacia adelante con esperanza porque personalmente he encontrado que tenemos gente con muchísimos valores, que quieren vivir en una Argentina libre, así que queremos escucharte con mucha esperanza. Muchas gracias, muchas gracias Diego. A Claudia, a Patricio y a los integrantes de la Comisión Directiva de las Tunas. Yo, antes de que esto comenzara, dije que no estoy haciendo Zoom, pero que algo que a mí me tira Claudia, nunca le voy a decir que no, porque sé además que el grupo que damos, que iba a ser pequeño, que no iba a ser una cosa abierta, sino que queríamos calidad en los participantes y no cantidad. Y bueno, yo voy a tratar de que esto que yo les voy a decir les llegue al corazón. Claudia sabe que yo llevo 11 años en Argentina, tocando puertas para que me escuchen. Y siempre decía, yo lo estoy haciendo por la patria de mis nietos, yo tengo dos nietos que son argentinos, yo soy cubana y me siento muy honrada de ser cubana. Pero este país que me abrió los brazos, yo no quiero que tenga que sufrir lo que sufrimos nosotros. Entonces, ¿por qué no valore? ¿Por qué no valore un tema que tiene tantos, digamos, yo no digo detractores, pero tantas personas que desautorizan la palabra? Y que dicen que se trata de algo de místico, que eso es para rezar, que porque yo hablo de... Inclusive, personas que quieran me han dicho, no hable más boberías, no hable de eso, hable de otras cosas. Pero bueno, yo nací en Cuba en el año 1943, tengo 77 años. Y desde que nacimos en esa Cuba, que no es lo que se ha descrito, no era una aldea, no era el prostíbulo de los americanos. Cuba era uno de los países más prósperos de Iberoamérica y además edificado sobre valores. A los niños al nacer o cuando íbamos creciendo, nos decían que la patria cubana había sido edificada sobre valores, eran sus pilares. Nos hablaban fundamentalmente de cuatro, pero siempre repetían o decían los demás valores también. La familia, la doctrina del amor, la libertad bien entendida y bien ejercida y la vocación de servicio. Y nos repetían una y otra vez, si ustedes tienen valores, van a ser buenas personas, que es el título más importante al que se puede aspirar en la vida. Esa fue de las primeras enseñanzas que yo recibí en la vida. Crecí con esas enseñanzas, tenía 15 años, 15 años de aquella época era una niña, 15 años de ahora es un poquito más adulta que las niñas de aquella época. Y yo tenía un proyecto de vida muy claro, inspirado en la educación de servicio. Quería ser médico, decía, para servir a los pobres. Y decía, muchas veces cuando me preguntaban, ¿qué quieres este repetía médico? Para servir a los pobres y quiero operar cerebro. No sabía que mi especialidad se iba a llamar neurocirugía. Porque creo que operando cerebro podemos hacer que los cerebros de las personas tengan valores. Y estaba con ese proyecto de vida lindo con mis 15 años, cuando llega al poder el señor Fidel Castro. Y yo les confieso que yo me cautivé con su prédica. Me acuerdo que con su primer discurso yo lloré, porque además, aquellas inquietudes que yo tenía de adolescente o de niña, yo no era igualitaria, yo no quería cosas que después pasaron en mi país, yo quería que todo el mundo tuviera un acceso inmediato y decoroso a la salud. Porque son derechos inalienables del ser humano. Por eso quise ser médico, yo decía, para servir a los pobres. Y él prometió eso y prometió otras cosas. De manera que yo decidí sumarme a eso, que era casi una epopeya, y posponer, porque ya con mis 15 años estaba a punto de comenzar la carrera. Y me había ganado una beca para estudiar medicina en España, Estados Unidos o en Cuba, con mi currículo. Tuve una persona que me alertó, y es mi madre. Mi madre, uno de los seres más excepcionales que ha pasado por esta vida, uno siempre dice así de las madres de uno, me dijo cuando me vio llorando ante los primeros discursos del señor Fidel Castro, a mí no me gusta porque está mintiendo. Yo le decía, mamá, pero mira las cosas que está diciendo, me decía, pero las está diciendo con odio. Y cuando una persona habla con odio, no es bueno, ni dice verdad. Sin embargo, yo decidí seguir mi camino. Obviamente, ella me dijo algo muy importante. Yo sé que tú nunca vas a hacer nada mal hecho, y por eso te voy a acompañar siempre. Puse mi proyecto de vida, me brindé para hacer lo que la revolución quisiera que yo hiciera, y muy pronto comencé en un proceso de angustia existencial, que yo digo que me va a durar hasta mi último aliento. Porque con aquella inocente adolescencia que yo pulsaba, me di cuenta que aquello que yo amaba empezaba a erradicar los valores. Ya ser buena persona, tener valores para ser buena persona, desaparecía del diccionario, solamente se hablaba de ser revolucionario, haciendo la revolución. Y veía que la familia se iba degradando en privilegio del Estado, que se veíamos la libertad, que el amor se sustituía por odio. Y allí yo no quería que eso pasara. Y es importante que se entienda que cuando uno es adolescente y está cerrado, algo quiere, se autoengaña. Eso es parte de un proceso que les voy a contar después. De manera que un día me senté llorando sola. Y dije, bueno, si la revolución es para el bien, yo quiero ser buena persona, tener valores, pero también quiero hacer la revolución, ser revolucionaria. Por lo tanto, ¿qué contradicción hay? Yo quiero hacer las dos cosas. Yo quiero hacer la revolución de los valores. Fíjense qué tiempo lleva este concepto en mi persona, la revolución de los valores. Y así, eso que me propuse, que el centro de mi vida iba a girar siempre en defensa de los valores, que me lo propuse con 15 años, es una de las cosas a las que yo nunca renuncié. La primera etapa de Jove es revolucionaria. Comencé ya a hablar de valores, era delictivo en Cuba. Supercivo, mejor dicho. Y yo trataba de hacerlo de persona a persona. Es como creo que hay que hacer, de manera coloquial, de corazón a corazón. Después paso a estudiar medicina, después que pude terminar esa etapa de Jove es revolucionaria. Y allí, que seguí con este proceso medio artesanal de revolución de los valores, que yo parecía que lo más importante que había que hacer era ser una buena persona. No se entiende cómo uno quiere cambiar el mundo si uno no cambia, si uno no comienza por cambiar uno, por ser uno mejor persona. Y allí pasó en el proceso de estudiante de medicina afectada al valor verdad, que es un valor importante. Que yo me pregunté muchas veces si era verdad que éramos una potencia médica. Porque yo veía que no podía, con el sentido común aplicando, diciendo, no podemos ser una potencia médica. Somos una isla aislada, no nos permiten comunicarnos con el exterior. ¿Cómo podemos saber que de verdad somos una potencia médica? Y a mí realmente lo que me preocupaba de esa mentira era que estábamos mintiéndole a los enfermos. Y allí yo comienzo un proceso de búsqueda de información. Yo diría de búsqueda desesperada de información que no encontraba. Y la buscaba porque había libros, pero los libros inclusive de autores extranjeros, pero no daban información. Libro tal de Gaiton, pero no decían quién era Gaiton, cómo localizar a Gaiton, cómo comunicarnos con ellos. Termino la carrera y el hecho de la situación de tener el primer currículo, el mejor currículo de los 1027 que nos graduamos, me permite escoger la especialidad que iba a estudiar, cosa que solamente se le permitía al mejor currículo. Me costó trabajo entrar en neurocirugía porque inexplicablemente en Cuba era una especialidad de hombres. Cuando ya en el mundo, sin que en Cuba se supiera eso, había muchas mujeres neurocirujanas talentosas. Pero bueno, entré. Y ya mi tránsito, y esto es importante que yo les diga esto de la potencia médica, porque eso va a hacer que mi vida cambie y va a estar muy en relación con la charla, con este conversatorio de hoy. Yo seguí en mi búsqueda de información. Allí, en la etapa de... Estudiaba la neurocirugía, la especialidad, tuve la complicidad de una bibliotecaria, de la bibliotecaria del lugar donde yo estudiaba, para tratar de buscar información que llegaba al instituto, llegaban algunas revistas del exterior, pero con la orden de los comisarios políticos, de que no la podíamos leer los médicos, solo el director. Ella me prestó la revista. Y ahí yo, con las direcciones que encontré en la revista, inicié un epistolario, estoy hablando de carta por correo, a los autores de los trabajos que aparecían en esa revista, y viéndole que por favor me dijeran qué estaba pasando en el mundo, sin saber quiénes eran esos señores. ¿Qué estaba pasando en el mundo porque yo quería saber si de verdad éramos los mejores del mundo? Estaba incurriendo en un delito, quiero que sepan, comunicarse con el extranjero en la época que estoy hablando estaba prohibido por el Código Penal Cubano. Y mucho menos de manera inconsulta como yo lo estaba haciendo. La bibliotecaria me ayudó a recibir ella en la calle, la correspondencia, para que el cartero no la dejara en la entrada del instituto donde yo estudiaba, y así me fui haciendo de una cantidad importante de información que me permitió comprobar esa información que yo tenía en razón. Que no éramos una potencia médica, y mucho menos en las ramas, en las ramas de las neurociencias. Y ahí es que yo decía seguir luchando para saber, porque yo decía no puede ser que los enfermos cubanos no tengan esto. Termino la especialidad Sí, ahí está, ahí está. Alguien silenció, dice que estaba silenciado el audio, no fui yo, pero bueno, debe ser la tecnología, ¿no? Bueno, ya especialistas me designan para ir a Argelia, los famosos médicos cubanos que andan por el mundo, no me puedo detener en eso, solo le digo que en esa etapa de formación como especialista seguí trabajando en mi revolución de los valores, primero conmigo misma, tratando de que cada día a mí me permitiera convertirme en una mejor versión de mí misma, ir superando mis problemas y ayudando a mi entorno de persona a persona a rescatar por lo menos la palabra valores, en Argelia hice lo mismo. En Argelia hice varias cosas importantes, primero atender a los enfermos argelinos y poner en marcha la neurocirugía en varias provincias de Argelia. Segundo, seguir haciendo mi trabajo de valores también hasta con la población argelina y avisarle a los científicos por los que me escribía que estaba en Argelia, que me escribieran allí, que me llamaran por teléfono, de manera que yo fortalecí los lazos con estos científicos de manera que al yo irme a Argelia dos años y meses después, me llevaba para Cuba el compromiso de esos científicos de varios países importantes del mundo, de hacer en Cuba una institución que era un hospital y a la vez un centro científico de neurociencia para los enfermos cubanos. Nos iban a dar lo que no teníamos en Cuba. Yo llegué a Cuba totalmente desesonada ya definitivamente de lo que era ese sistema, pero como yo por encima de todo siempre he sido más médico que otra cosa, yo dije yo voy a lucharle este centro a los enfermos cubanos y si lo logro, allí me voy a morir, trabajando con los enfermos cubanos, ahora de verdad, no con ciencia nuestra que no tenemos, sino con la ciencia que nos van a dar los científicos. Llevaba el proyecto que había hecho con los científicos, lo presenté, o sea, había que decirle a las autoridades, yo llevo tantos años cometiendo un delito, comunicándome con el exterior sin permiso, y sin embargo miren el resultado. Dije, no, voy a arriesgarme, hice mi proyecto, lo presenté en el Ministerio de Salud, lamentablemente el Ministerio de Salud ha estado dirigido por funcionarios burócratas e ineptos, que en definitiva yo creo que me entendieron bien lo que yo presenté, lo engavetaron o le dieron un curso raro, porque un tiempo después, y esto es muy importante para las informaciones que yo les voy a transmitir después, se presentaron dos señores para llevarme delante de Fidel Castro. Esto ocurre en los inicios de la década de los ochentas, ya yo regresada de Arteria. Hay una foto en internet donde el señor Fidel Castro me tiene el brazo puesto por el hombro, y muchos dicen, mira Molina era la niña linda de Fidel Castro. No, ese es el momento que me están llevando delante de él. Y él siempre estaba con prensa, con su fotógrafo que lo acompañaba en las 24 horas, y allí me llevan a una oficina. El motivo era que a Fidel le había llegado una información, creo que la información estaba basada en que los señores de los servicios de inteligencia, yo me seguí escribiendo con los científicos cuando ya había regresado de Arteria, pero no me cuidaba de hacerlo escondida. Interceptaron cartas, y como las cartas estaban en términos científicos, parece que entendieron que había algún tipo de motivo de espionaje. Por eso es que me llevan a decir, una mujer joven científica que se está escribiendo sin permiso con el extranjero. Si podrán imaginar mi miedo, mi sufrimiento en ese momento. Es la única vez que el señor Fidel Castro que dijo habló muchas horas conmigo, me trató muy mal. Y Dios me ayudó a que yo le pudiera responder cuando él me preguntó qué estaba haciendo yo. Le dije, usted se refiere a mis mensos con científicos del mundo. Entonces, mil disculpas, pero el problema es que la medicina cubana, en lo que se refiere a las llamas de la neurociencia, está atrasada. Y yo creo que los enfermos cubanos no se merecen eso. Y yo, ¿qué ayuda? La mirada en ese momento era de la mato o la perdono. ¿Cómo que estamos atrasados? Le dije, bueno, con el mayor respeto, si usted me deja, le explico por qué estamos atrasados. Y como era una persona tan importante. Se sentó y ni me escuchó ni me mató. Sencillamente me interrogó. Muchas horas de interrogatorio. Al tiempo de finalizar ya de madrugada ese interrogatorio, él estaba muy contento. No podía creer que aquella pobre mujer que tenía delante de él, habiendo violado sus leyes y sus normas, el resultado fuera que lo fueran a hacer un centro internacional en Cuba. Entonces, bueno, me hizo mi pregunta, estaba contento. Ya yo le hice saber de la forma más cuidadosa posible que no era de él el centro, que no era cubano, que era internacional, que era un regalo de los neurocientíficos del mundo para los enfermos cubanos. Allí se inició un proceso de preparación de ese centro, más de 100 profesionales cubanos escogidos por concurso, viajaron a los lugares con becas dadas por esos científicos, y se inició la construcción del edificio que fue lo único que puso el gobierno cubano. Y se inició un proceso de acercamiento del señor Fidel Castro a mí. Quería hablar conmigo en la construcción del edificio, cuando se inauguró el centro. Por eso le digo que el hecho de que yo me hubiera escapado de las normas establecidas en Cuba ayudaron a esto que al final, por lo menos ha servido para que yo tenga la información que les voy a dar, o para que yo hubiera podido llegar a algunas conclusiones, ya no solamente basada en mi vivencia. De manera que acá les digo que se inició un proceso que duró hasta mi renuncia en el año 1994, de visitas constantes del señor Fidel Castro a ese centro. Y yo regresé de Argelia en lo que concierne a los valores, con algunas conclusiones que se las voy a decir. Conclusiones a partir de mi propia vivencia, de lo que estudié del tema utilizando las neurociencias para entender la importancia de los valores, y que después estas conclusiones se fueron enriqueciendo con las conversaciones que el señor Fidel Castro tuvo. Primero, la primera conclusión del ser humano nace bueno, esto es científico, nacemos con valores. Y nuestra conducta en la vida va a depender de los valores en los que somos formados en el momento tan importante que es la formación de la personalidad. La personalidad se forma en la niñez, en el seno de la familia. Y el ser humano se va a proyectar según sea educado en valores en ese importante momento, que es el momento de la formación de la personalidad. Y que la mejor forma de educar en valores en el seno de la familia es con amor y con el ejemplo de los adultos. Esa es la primera conclusión. El ser humano quiere escuchar de valores, se lo digo a los que son detractores de la palabra valores, quiere escuchar, lo que no quiere son sermones de valores. No quiere alguien subido a un podio, convertido en académico de los valores. Eso no existe. Todos podemos aprender y enseñar de valores. Esto se transmite a partir de testimonios de vida, de corazón a corazón, en un proceso en que todos aprendemos y enseñamos. Una cosa que yo quiero que entiendan ustedes, por favor. Se habla mucho en Argentina, y en el mundo, pero bueno, nos interesa Argentina, de dólares, de inflación, de finanzas, de democracia, de dictadura. Pero ¿saben quiénes son los protagonistas o los que llevan adelante el tema de finanzas, economía? ¿Quién puede ser demócrata o no? ¿Quién puede ser represor o no? El ser humano. El ser humano es la esencia de la sociedad. Y la esencia del ser humano son los valores. Por lo tanto, esa es la importancia de los valores. Si no nos ocupamos de que ese que después va a ser financista, presidente, político, docente, sea primero una persona, buena persona de valores, confírense, va a ver los problemas que tiene la sociedad. Cuando al ser humano le quitan los valores, cuando la sociedad pierde los valores, el ser humano pierde su esencia y se enferma. Y va a expresar su enfermedad en la sociedad donde vive. Y ahí se establece un círculo vicioso entre el ser humano enfermo y la sociedad enferma difícil de romper. Esto que le estoy diciendo lo viví en Cuba, pero además es también producto de mi vivencia avalada por los estudios de la condición humana que las neurociencias me han permitido hacer. Cuando yo digo algo, no estoy hablando de libros de Harvard, estoy hablando de vivencias personales. Y la enfermedad social veo que acá en Argentina, estoy diciéndolo hace 11 años, se habla de corrupción, de vicio, de violencia, de femicidio, de robo, de asalto, como si fueran situaciones aisladas. Y yo, llegada de Argelia, cuando tuve estas conclusiones, me di cuenta que son parte de la enfermedad social, que no se pueden ver como temas aislados, sino que son parte de una sociedad enferma y que esa enfermedad tiene vacunas, o sea, se puede prevenir, y se puede tratar. Y tanto la prevención como el tratamiento son los valores. La prevención se hace en la niñez, cuando la familia funciona y al niño se educa en valores. Y el tratamiento, la persona que ya creció, que es buena, pero que en un momento determinado puede perder algunos valores, depende ya de toda la sociedad, que esos valores se recuperen. Esos conceptos los comprendí, y comprendí también que es necesario tener un programa, un programa que no tenga académicos. Porque así como se trabaja el alma para el mal, también se trabaja el alma para el tiempo. Y en ese contexto, en esas conclusiones, me preguntaba, ¿qué nos pasó a los cubanos? ¿Qué nos pasó a los cubanos? Y les quiero decir lo que nos pasó a los cubanos, porque está pasando en Argentina, porque está pasando en el mundo, pero está pasando en Argentina, y ustedes tienen quien les avise. ¿Qué nos pasó? Bueno, se lo voy a resumir en pocas palabras. Se lo voy a decir desde mi iglesia, y un poquito de la información que a mí me podía faltar y que me dio el señor Fidel Castro. Primero, Cuba se convirtió inmediatamente, en el mismo año 1959, y quiero que compre que yo no soy anticastista, yo no soy anti-nada, yo soy pro-valores. Nunca me van a oír hablar de una manera descalificativa de ningún ser humano, pero les tengo que contar, porque esta es mi historia, de acá sale todo este tema de los valores. Cuba fue convertida en un laboratorio de experimentación social, política y económica. Teníamos un buen escenario, pero además Fidel Castro lo creó. Déjenme decirle que Fidel Castro es una de las personas más inteligentes que ha pasado por este mundo. Yo lo pude estudiar en las múltiples conversaciones que tuvo conmigo. Yo le hice un perfil psicológico al señor Fidel Castro, no como la hacía de lejos, se lo hice cerquita en todas esas visitas que me hacía. Y les puedo asegurar que el gran error de la política mundial ha sido desconocer la inteligencia de Fidel Castro, lamentablemente no para el bien, sino para el mal. ¿Qué sucedió? ¿Qué pude aprender en esas visitas? Bueno, me di cuenta que nos convierte en un laboratorio de experimentación social, política y económica. Nos favoreció nuestra insularidad. O sea, estábamos aislados del mundo. La frontera era agua. Muy pronto fuimos desinformados. ¿Cómo nos desinformó? Se apropió de todos los medios de comunicación. No quedó un medio de comunicación que no fuera controlado por el gobierno. Y cuando digo por el gobierno, digo personalmente por sus estrategias. Se apropió de toda la economía, o sea, de todas las propiedades privadas. Todas. De manera que todos dependimos económicamente para vivir de él. Ya tenía un escenario creado y allí, en ese contexto, en ese laboratorio, empezó inmediatamente a quitarnos los valores. ¿Cómo lo hizo? ¿En qué concepto se basó? Bueno, acá voy. En una de las conversaciones que él tiene conmigo, me dice, Ida, los oligarcas son muy malos, pero ¿sabes, Ida? Los oligarcas son bobos. Él llamaba oligarca a todos los que no pensaban como él. Yo siempre me quedaba mirando y con una esponja para saber qué iba a decirme. Hace muchos años me dijo que estamos haciendo en América Latina la revolución silente y ellos no se han dado cuenta. Y yo lo mismo así le digo, ¿y qué es la revolución silente? Y él llevaba libros para que yo leyera libros de política. Y él sabía que yo no me los leía, le decía, yo no puedo leer estos libros porque yo tengo que operar paciente dirigido a un centro científico, ir a los eventos. Y él me decía, no, pero hace falta en la política. Yo lo ponía en una mesita en el lugar donde siempre decía que tenía que reunirse conmigo, que era en el centro, y toma un libro de la mesita y me dice, este tampoco te lo han leído, ¿verdad? Léete este libro y vas a saber lo que es la revolución silente, pero deformada porque es de un teórico, odiado a los teóricos. Y esos tipos, digo las palabras textuales, los teóricos, lo único que hacían era escribir para que nosotros los revolucionarios tuviéramos que arreglar el mundo. Agarro el libro, esa noche me quedé en el centro porque tenía casos operados, ¿saben qué? Lloré amargamente cuando traté de leer aquel abigazado libro. Se trataba el libro de un señor cuya existencia yo le conocía, Antonio Granchi, filósofo, pensador marxista de origen italiano, que había muerto ya, obviamente, pero en esencia ¿qué decía el señor Granchi? Porque los que han estudiado algo de politología deben saber quién es Granchi, yo hay gente de quién era el tal Granchi. Que no hace falta la gente, no hace falta la sangre, basta con entrar en el alma de la gente, en la erosión cultural le llamaba, para robarte el pensamiento, para robarte la conciencia y ya todo está hecho. Y yo lloré porque me di cuenta que eso que él decía que llevaba años haciendo en América Latina lo había hecho con nosotros también. O sea, ese laboratorio de experimentación social, política y económica que él había convertido en mi país, lo había hecho en base a esta cosa tan horrible de robarle la esencia al ser humano. Y en este caso nosotros éramos un pueblo de valores, robarnos los valores todos para convertirnos en lo que nos convirtieron de él. Entonces, bueno, ya tenía el escenario, nos había quitado toda la información, nos había quitado usando los conceptos de Granchi enriquecidos por él. Me hizo saber que él los había enriquecidos. Y allí, al unísono comenzaron con eso quitando valores. La familia se degradó el privilegio del Estado. La doctrina del amor se convirtió en odio y resentimiento. No se olviden de esta palabra. El resentimiento es el antivalor que Fidel ama. Este régimen, ahora en expansión por el mundo, ha manejado siempre. Odio, resentimiento y violencia. La libertad la cedimos y la que no cedimos nos la quitaron. Nuestro proyecto de vida basado en la vocación de servicio desapareció porque comenzamos a vivir el proyecto de vida del señor Fidel Castro. Renunciamos al nuestro como me pasó a mí durante años. Cuba era un país de respeto. El respeto se sustituyó por el miedo, por el terror. Cuba era un país donde nos enseñaban a defender la verdad. La verdad se convirtió en una mentira institucionalizada. Cuba era un país de personas honradas y trataron de convertirnos a todos en corruptos para que todos fueran iguales. Una cosa sumamente importante. Cuba era un país que honraba el mérito y el mérito se convirtió en un delito prácticamente. El mérito se sustituyó por la cultura, la mediocridad, por emparejanos en la vulgaridad y para que nadie luchara por superarse ni ser mejor. Este valor tan importante en Cuba. Este escenario con esta degradación de los valores, según Granchi, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo esto? Bueno, sencillamente con discurso y consignas épicos. Pero no un discurso o de una consigna mañana. Estamos hablando de la década de los 50, de los 60, a partir de allí. Vallas, prensa, radio, televisión, carteles, afiches, por todas partes eran consignas, 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 y al mismo tiempo nos tenían en una serie de actividades agotadoras. Una detrás de otra, de manera que las neuronas ya no daban más. Vivían intención, igual que el cuerpo tampoco daba más. ¿En qué se basaba toda esa ética? Primero reescribieron la historia. Terminaron con la historia, los usos, los valores, las tradiciones, y sobre aquellos escombros construyeron una historia falsa. Donde algunos de nuestros patriotas eran malos, donde no había sido Cristóbal Colón, escritor de Colón, una serie de cosas que era difícil de entender para los que habíamos sido educados en la verdad y no en la mentira. Además, con odio, miedo, resentimiento, sembrado constantemente, dividió la sociedad, los que eran revolucionarios y los que no eran. Los revolucionarios, los buenos, los no revolucionarios, agentes de la CIA, gusanos, una serie de insultos, porque el insulto era un método muy utilizado, constantemente utilizado. Y de manera que así, en aquel escenario, nos fueron manipulando emocionalmente, extorsionándonos psicológicamente, despersonalizándonos, alienándonos, hasta llevarnos a perder nuestra esencia como seres humanos. de un grupo de disidentes que estudiamos el fenómeno, le dimos el nombre de daño antropológico. Perdimos nuestra esencia, nos sacaron los valores y nos convirtieron en entes amorfos dispersos en un universo llamado masa, donde no teníamos personalidad. Con un líder que era Dios, no era humano, era una deidad. en esencia, nos convirtieron en miembros de una secta. Y le llamamos daño antropológico. Lo hicieron a base de ideas. La política hay que hacerla con ideas. Eso que viven aislado de la gente a la que dirigen es un error, porque ellos trabajan con ideas, con malas ideas, pero trabajan con ideas. La política hay que hacerla con las buenas ideas, llegándole al alma de las personas, primero siendo coherente, siendo ejemplo y llegándole al corazón a las personas. No es personalizar. Nosotros los cubanos, yo todavía tengo daño antropológico, tengo ganas de llorar cuando lo digo. Si después me quieren preguntar, les puedo apuntar cómo siento que todavía lo tengo. Llegamos a tener contradicción con nuestro propio yo, con nuestro propio pensamiento. Como la realidad está mentida, como el lenguaje está falsificado, vivimos en una realidad falsa y en un lenguaje falso, lo que nos ayuda aún más a despersonalizar. Vivimos con miedo, con terror, miedo no solamente al daño físico, sino también al daño moral, porque usan mucho la ejecución moral del ser humano y la persona que ha luchado siempre por ser buena. Sufre mucho cuando saben que te pueden inventar, una, acá le llaman carpeta, cuando te pueden, tienen allá, tienen una gran ciudad para hacerle, para hacerle un formato de historia falsa a cada persona que ose oponerse y se le tiene mucho miedo a la ejecución moral. Nos quitan la autoestima, no tenemos derecho a nada, solamente a lo que ellos nos dan, porque además depende de ellos para comer, depende de ellos para reírte, para vivir, para morirte, para bañarte, pero además hacen que tengas que depender de ellos para todo y que tengas que tener una gratitud hasta el fin de tus días por lo que dicen que te dan. Llega un momento que no tienes proyecto de vida, si no tienes presente qué proyecto de vida vas a tener y ahí viene el adulto existencial, el vacío existencial, el escapismo. Además hay un bloqueo emocional, yo le llamo una ineficiencia del alma y de las neuronas, de manera que estamos tristes siempre, indiferentes, apáticos, muchos turistas que van a Cuba a disfrutar de las maravillas que Dios nos dio en los pasajes cubanos y dicen no, pero el cubano es feliz. No, el cubano tiene una máscara para que tú le des una propiedad. Nadie que viva sin felicidad, sin libertad, es feliz. Porque la libertad es parte de la esencia humana. Cuando te quitan los valores no eres feliz. Yo le digo que a mí todavía me cuesta trabajar reírme. Puedo parecer a veces hasta desagradable, pero es que te lo roban todo, aunque yo con la ayuda de mi madre y de los valores a los que me prendí como una tabla de salvación, he ido emergiendo de esas aguas tormentosas en las que me debatí durante tantos años. Y mucho odio, mucho resentimiento que gracias a Dios no me contaminaron con eso. Así que allí aprendí que como mismo se trabaja el alma y las neuronas para el mal con ideas, podemos vacunar y sanar el alma en las neuronas para el bien con ideas basadas en los valores, en los valores. Y ahí, en el contexto ustedes dirán ¿y qué tiene que ver esto con el socialismo del siglo XXI que está en el título de este conversatorio? Bueno, yo le llamo a la revolución de Fidel Castro, no a la revolución cubana. Me duelo cuando dicen allá el malo está en Cuba. No, en Cuba no, en el caprismo ponganle nombre. El pueblo de Cuba es un pueblo sano y lindo, bueno, enfermo, dañado en su esencia, pero todavía le queda la bondad esa de la generosidad que trae y que traemos en los genes, creo, los cubanos, los buenos cubanos. Entonces, yo les digo lo siguiente, ¿qué cosa es el socialismo? Es decir, bueno, ya les digo, la revolución cubana, yo le llamo revolución cubana, pero cuando yo hablo de la revolución de Fidel Castro, le llamo revolución de los antivalores, porque sencillamente se basó, comenzó, su esencia fue quitarnos los valores. Y yo quiero que escuchen los que creen que cuando se habla de valores no se habla de política, porque además donde faltan, los valores son un todo inseparable, donde faltan los valores éticos, morales y cívicos, no están garantizados tampoco los valores republicanos. uno puede hacer una cirugía de los valores para estirpar una parte, no, cuando están dañados uno, están dañados otros. Entonces, en esas conversaciones de muchísimas horas, que conste que yo no me acerco a Fidel Castro, él se acerca a mí, él es el que decide ir a ese centro, le llamaba su refugio espiritual, quería hablar conmigo, yo digo que a veces no podía soportar, no creo, fue un misterio para el que aquella pobre mujer que hubiera incumplido sus órdenes y sus reglas, al final tuviera como resultado un centro maravilloso internacional en Cuba, que dicho sea de paso fue tan exitoso, no solo porque la ciencia no era cubana y porque esos generosos científicos nos lo dieron todos, sino porque ahí yo apliqué mi primer programa de educación en Parú, dice que aquellos más de 800 trabajadores dañados antropológicamente comenzaran a resurgir cuando tú los ayudabas a decirle tienes un cerebro, pinza conmigo, eres bueno, te mereces todo, lucha, ahí estuvo el éxito de ese centro, al cual yo en el año 1994 renuncié únicamente sabiendo bien que tenía un dictador delante, sabiéndolo todo, pero estaba defendiendo en el centro a los cubanos, ¿por qué renuncio? Porque decidieron que ya no podían estar los cubanos aquí, había que sacarlo para llevar extranjeros que le pagaran a ellos un dólar, hasta ahí llegué, y mi trabajo en la disidencia fue siempre trabajar los valores con los grupos de disidentes que mi madre y yo creamos, y eso era todo para el castrismo, que yo saliera a la calle con una bandera y formar a alguien en la calle, porque estaba trabajando las ideas y como yo sabía que había que trabajarlas para que fuera un antídoto con el trabajo negativo que habían hecho con nuestras ideas. En esas conversaciones Fidel Castro, además de confesarme que llevaba muchos años, muchísimos años, haciendo la revolución silente en América Latina, o sea, en la década del 60, Fidel comenzó a enviar a América Latina y lo sigue enviando hoy, oigan esta palabra porque nadie la quiere decir, lo que él llamaba sus guerrilleros ideológicos. Me dijo, son tan bobos los oligárquicos que tengo América Latina desde hace muchos años llena de guerrilleros ideológicos. Para entrar, yo lo miraba y yo le preguntaba para después anotar cuando se iba. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, Hilda? Entran a los centros educacionales, a los medios de prensa, a los grupos religiosos, a las empresas, para enseñarnos a pensar, porque los oligarcas le llevan otro pensamiento a las personas. O sea, latinoamericanos que están escuchando. Desde la década del 60 están aquí los guerrilleros ideológicos que se entrenaron y se siguen entrenando en Cuba como el mismo se han entrenado los guerrilleros militares. Ahora, otra cosa importante. Fidel Castro me conversó para que yo admirara sus hazañas. Cómo él había preparado su patria grande latinoamericana, así le llamaba. Esto lo concibe Fidel desde la adolescencia. que él sabía bien, él amaba a los Estados Unidos, pero sabía que nunca iba a poder ser nada en Estados Unidos. Entonces, ¿qué necesitaba? Crear un imperio antiimperialista para por lo menos satisfacer ese resentimiento que él llevaba dentro. la patria grande latinoamericana me decía. Y por eso, su revolución silente, primera confesión, lo otro, no hace falta de la información que él me da. Lo otro, le pido, si hay algún analista acá presente, que con profundidad sigan la historia de lo que pasó en relación con la revolución de Fidel Castro y América Latina. Primero, él hizo como un censo de los subversivos del mundo. Estos son los antecedentes del socialismo del siglo XXI. Primero, la revolución silente que camina desde el principio, desde la década de los 60, repito, están todavía aquí y se siguen entrenando en Cuba. Y la esencia es sacar los valores y la capacidad de pensar con cerebro propio y la honra es el amor al mérito a los latinoamericanos. Lo primero que hace es un censo de los subversivos del mundo y en el año 1966 se celebra en Cuba la primera conferencia tricontinental en la que reúne más de 500 delegados, más de 500 subversivos de los 82 países del mundo. Pero lo más importante que pasa allí es que él crea allí lo que llamó la OSPAL, Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, que todavía tiene su sede en Cuba y que no era solidaridad, era espionaje. O sea, inmediatamente desde el 66 pone en marcha a través de una fachada de solidaridad su servicio súper eficiente de espionaje porque tomó de todas partes para armarlo, de la Stasi, de la KGB, pero también de la CIA, de todo, él armó un entramado de espionaje muy eficiente y lo puso en marcha a través de la OSPAL. Al mismo tiempo ya comenzó lo otro, los guerrilleros armados, tenía los guerrilleros ideológicos dando vuelta por América Latina, el espionaje funcionando y los guerrilleros armados. Todas las guerrillas que inundaron el mundo y América Latina se entrenaron en Cuba bajo una estrategia dirigida personalmente por que se siguen entrenando en Cuba. Se siguen entrenando en Cuba porque lo sucedido en Colombia fue un ardil para que los guerrilleros de Colombia algunos se reciclaran a políticos que llegaran al poder como están hoy ocupando escaños en la legislatura colombiana. Y después viene el otro paso, Foro de Sao Paulo. Fíjense que hay una secuencia histórica, cronológica. Foro de Sao Paulo no fue luna, no fue luna. Fidel fue el creador del Foro de Sao Paulo. En esos años, entre los años 88 y 91, fue la etapa que más hizo todo el centro. Allí llevaba todos los personajes que iban a Cuba a reunirse. Y allí me dijo un día esta expresión Ilda. Los oligarcas vuelven a repetir son malos pero son bobos. Oigan bien esto, han inventado la puntería de la democracia. Ahí se para y me mire y me dice ¿tú crees en la democracia? Y yo, me faltó así para decirle pero ¿cómo voy a leer en algo que no he conocido? Desde la edad de 15 años no sé lo que es la democracia porque me dice inventaron esa tontería de la democracia y sabe qué vamos a hacer ahora. Ya no hace falta la lucha armada, no es necesaria. Nuestros compañeros van a llegar al poder por las urnas y así no nos van a poder decir dictadores. Ya le sabía cuando crea el Foro de Sao Paulo y para eso lo crea, invita a Lula, Lula se suma encantado, Lula da la cara más que él porque bueno el partido de los trabajadores era más grande, etcétera. Y el objetivo del Foro de Sao Paulo era hacer la revolución socialista o la socialista democrática o la socialista de él usando la vía electoral. Pero ya no quería el Foro de Sao Paulo porque hablando del Foro de Sao Paulo me decía no, pero se reúnen y hablan y acuerdan. Claro, tenía un estado mayor de Sao Paulo él quería su patria grande latinoamericana ya estructurada la quería todavía no lo llamaba socialismo del siglo XXI era su patria grande latinoamericana él quería necesitaba un delfín que recorriera el mundo con una cara joven con una nueva imagen con un nuevo nombre y ahí apareció Hugo Chávez. Yo le pregunto que apelen al sentido común ustedes creen que Hugo Chávez solo pudo haber llegado donde llegó para que ahora le estén atribuyendo a Hugo Chávez y sucesor más duro todo lo que está pasando en América Latina ustedes creen por lógica que era posible dar el golpe de Estado en 1992 a un gobierno democrático Hugo Chávez y él se fijan seguida en Chávez estaba emocionado aunque Chávez nunca le gustó lo calificaba de payas payachesco o sea que hacía cosas de payaso a él nunca le gustó nadie tenía siempre crítica para todo el mundo y estaba muy contento hasta que Chávez va preso por su golpe de Estado pero tiene tanta suerte que el presidente Caldera indulta a Chávez Chávez no cumple la sanción y en el año 1994 Fidel prepara toda una estructura que no me puedo demorar para no demorar esto e invita a Chávez a Cuba Chávez era joven lo recibe casi como jefe de Estado y ¿saben qué pasó allí? le dijeron a Chávez que hacemos la campaña tienes que aspirar a ser presidente que hacemos la campaña te pagamos la campaña obviamente Fidel sabía que si Chávez ganaba el petróleo lo administraba él y Chávez ganó las elecciones llegó al poder en el año 1999 y lo mantuvo hasta el 2013 en que muere de cáncer la unión de Chávez con Fidel hace que se una el dinero de Venezuela a la cara joven de Chávez con las estrategias de Fidel Castro ¿qué logró Chávez en esa unión? algo que nunca hubiera logrado ser presidente de un país no hubiera podido solo porque Chávez no era Fidel Castro y no había una sierra maestra para justificar que Fidel se convirtiera en una deidad mundial y Fidel que lograba su patria grande latinoamericana con otro nombre es Fidel quien le coge el nombre socialismo en el siglo XXI es una teoría de un filósofo de origen alemán que en aquella época vivía en México que Fidel decía que la teoría era una basura pero le gustó el nombre y le dijo a Chávez que contratara al señor como asesor que no le hiciera caso a la teoría para robarle el nombre del socialismo del siglo XXI esa es la historia de cómo surge el nombre el socialismo del siglo XXI o patria grande latinoamericana o revolución de los antivalores para América Latina porque es la misma revolución de Fidel Castro en este caso para América Latina es o el objetivo de Fidel es que sea un bloque monolítico que vaya sumando a países de América Latina bajo su principio muerto o vivo no importa y además yo tengo escrito y algunos documentos de lo que está concebido que es el socialismo del siglo XXI su ideología sus métodos de gobierno su política interna su política externa ahí le dijo a Chávez que fuera por la región buscando líderes porque además Fidel no quiso con sabía que como él no estaba presente en los países no podía hacer lo que hizo con Cuba rapidito quitar todas las propiedades que hizo bueno en cada país con una serie de principios que son impiolables pero que se vaya desarrollando de acuerdo a las características del líder que aparezca de acuerdo a las características del país entonces ese bloque monolítico tiene dos objetivos primero defenderse entre ellos protegerse votar unos a favor de otros cuidarse esconderse porque fíjense se ayudan unos a otros siempre votan en los foros internacionales uno apoyándolo a otro y en la esfera de la política internacional les voy a hablar en un ratito de algo muy importante que yo pude ver las personas que desfilaron por Cuba y que sé que siguen desfilando por Cuba cuál es la ideología del socialismo del siglo XXI no está escrito así odio, dinero y poder odio, dinero y poder no está escrito así pero de acuerdo con lo que él está hablando conmigo es odio, dinero y poder son dictaduras electoralistas es llegar al poder con la vía democrática con un discurso populista no es populismo el discurso es populista pero es algo peor han agarrado todas las banderas que se perdieron cuando colasó cuando colasó el bloque comunista europeo no se fueron y él me dijo a mí cuando celebraron la caída del muro de Berlín que hace unos días se cumplieron 31 años de la caída del muro de Berlín me dijo que celebren mucho se creen que los revolucionarios nos vamos no, no, no nos vamos ya vamos a surgir con otras banderas me lo dijo así y efectivamente se replegaron se organizaron y han aparecido ahora con todas las banderas más negativas más antivalores y más subversivas que se puedan imaginar pero se presentan como un nuevo socialismo democrático humanista joven etcétera llegar al poder por la vida democrática con discurso populista pero banderas muy malas pretensión de revolución para perpetuarse lo más posible dinero hay que conseguirlo como si hay una característica de los líderes que vayan apareciendo obviamente va a depender también como se corta cada país de acuerdo con la característica de que esté liderando el proceso en cada país pero sería bueno o es bueno así me decía Fidel no me lo decía con estas palabras o sea que tengan delirio mesiánico no me decía que tengan delirio mesiánico pero son personas muy identificadas con la salvación de los pobres me decía y yo me quedaba mirándolo sabiendo que era multimillonario de que pobre me estará hablando de todo el pueblo de Cuba convertido en pobre cuando ellos son muy millonarios todos entonces o sea utilizar mucha mucha demagogia mucha demagogia pero con ese con ese delirio mesiánico con esa adicción al poder son personas que nunca se van a querer nunca van a querer dejar el poder los instrumentos del gobierno son los mismos saben los mismos que les hablé o sea acá no pueden hacer ni en ningún país de América Latina pueden hacer un laboratorio de experimentación social política y económica como hicieron con nosotros teniendo en cuenta nuestra insularidad la ausencia de medios de comunicación la absoluta desaparición de la propiedad privada pero se va haciendo se va haciendo utilizando discursos y consignas éticas manipulación espiritual manipulación emocional extorsión psicológica mucho odio mucha división de la sociedad y hay una serie de cosas para la política interna y una serie de cosas que son breves para la política externa si quieren me detengo aquí si quieren Claudia termino de decir los componentes del socialismo del siglo XXI como norma para la política interna y para la externa como quieran quieren que terminen quieren que terminen no estoy oyendo a Claudia el micrófono Hilda gracias por preguntar son I35 si te parece terminás estos conceptos seguramente es lo único que me falta o sea ¿qué está planteado para la política interna en los países del socialismo del siglo XXI a que cada cual lo desarrolle según sus características primero asaltar el poder por la vía democrática como ya les dije y perpetuarse inmediatamente modificación o suplantación de constituciones inmediatamente modificación o suplantación de los sistemas electorales ¿para qué? para terminar con la institucionalidad republicana y transformarla en institucionalidad dictatorial absoluta terminación de la separación del gobierno realmente yo traté de armar los conceptos cuando lo iba hablando conmigo yo no soy una politóloga pero si se aprende mucho de política en Cuba sobre todo cuando uno abre los ojos empieza a pensar con su cerebro y dice no voy a perder el tiempo quiero aprender acá cosa que tal vez no pueda aprender en otros lugares el socialismo del siglo XXI es una modalidad de Estado si se le puede llamar Estado en el cual los poderes legislativos y judicial tienen una sola función y es garantizar la perpetuidad del líder escogido que va a tener el nombre de presidente o del que quieran darle si no es presidente pero que en definitiva es un dictador aunque haya sido elegido por la sociedad el otro paso o desde el principio es quitar los valores y transformar la formación en valores todos los lugares donde sea con la información en valores en adoctrinamiento para sometimiento al poder el otro el otro paso está pasual no sé si ahí está no lo estoy te escuchamos igual te escuchamos bueno estoy tratando de entrar otra vez vamos a ver si puedo entrar parece que la internet se fue o me la fueron no sé no no se te escucha muy bien Hilda se escucha muy bien bueno sigo entonces bueno el otro paso era iba por la la erradicación de los valores el otro paso el otro paso era estoy tratando de entrar por eso estoy por lo menos déjenme tratar de entrar el otro paso es el otro paso es terminar con los opositores cuando se dice terminar con los opositores puede ser hasta que se exilen exiliado preso desaparecido muerto o degradado moralmente para que las personas no sean creídos la otra es terminar con la clase media odiaba la clase media muchas veces me preguntó yo que pensaba yo de la clase media yo me quedaba mirándolo igual con cara de asombro porque desde su llegada al poder la clase media desapareció en Cuba tuve pocos años para darme cuenta que era la clase media que decía que decía al respecto los pobres saben que nosotros somos los que lo ayudamos que somos sus leventores que somos sus salvadores con los pobres no hay problema hay ricos no todos los ricos son malos decía y como algunos podemos acordar esa clase media decía esa clase media siempre siempre protestando siempre o sea la clase medituria ahí me daba cuenta que era la clase que luchaba porque había conocido la clase media en mi país hasta la llegada de ellos entonces ese sería el otro paso el otro dominar terminar con todos los medios ah mire creo que lo estoy logrando no sé creo que pude entrar otra vez ¿no? si si se escucha bien la apropiación absoluta de los medios de comunicación es el otro el otro paso importante y siempre tener algunas banderas está previsto no sé si en todos los países se podrá hacer la creación de grupos que son como paramilitares para agredir a los opositores ¿y qué queda para la política externa? esto es muy importante y no quiero que esto se quede sin decir y él me dijo a mí yo sabía que siempre porque lo sabíamos en Cuba él había estado aliado a los soviéticos a los chinos a Mao Zedong a Denziopin siempre fue amigo de los iraníes de la Ayatola Gomeni que es el que desloca al Shah de Irán a la familia al-Assad de Siria a la dinastía asesina de Corea del Norte esos fueron sus amigos pero él quería él me dice a mí en un momento no estamos solo en América Latina con nuestra patria grande latinoamericana y ahí yo lo miro y le digo no, pero ¿cómo es entonces? yo hacía preguntas me dice Irán hay una alianza estamos en alianza con nuestros amigos del mundo y me dice China Rusia Rusia ya no no es soviética Irán Siria y Corea del Norte porque ¿sabes qué? vamos a terminar con la hegemonía occidental vamos a cambiar el eje del mundo y desde que llegué estoy diciendo no es muy difícil ver el avance de los chinos no es muy difícil ver cómo se quiere terminar con la hegemonía occidental y no es que la hegemonía occidental tenga muchos valores porque se han perdido los valores también y ser ser ellos tener el liderazgo en Cuba donde está el Estado Mayor de todo esto está el Estado Mayor de todo esto y de ahí murió puede morir aún mañana porque es muy mayor ya pero no importa el Estado Mayor es multinacional con gente pensante muy pensante para organizar todo esto como parte de una alianza mundial como parte de una posparadía mundial para terminar con la democracia para no les quepa la menor duda ¿y qué pasa? que bueno había que invertir con los chinos por pragmatismo porque los chinos son ricos que hicieron a los chinos se hicieron muy ricos para que los respetaran porque son ricos había que invertir con ellos por pragmatismo no, no se puede violar la ética por pragmatismo usted no puede invertir con violadores de derechos humanos que asesinan en la plaza de Tiananmen y miren lo que está pasando ahora con los chinos no se puede no se puede ceder en los principios republicanos en el mundo y eso es lo que ha alimentado esta compradía es Fidel quien conecta a Chávez con los iraníos porque en mi país ha habido y hay bases de entrenamiento que es lo que es Fidel quien conecta a Chávez con el narcotráfico en mi país lamentablemente en un narcoestado en Venezuela estará el cárcel de los soles que es un cárcel más o menos habrá almacenes de droga pero los grandes jefes del narcotráfico mundial tienen residencias en Cuba donde pasan grandes jornadas y son recibidos como héroes este es el primer punto de la política exterior formar parte de esta alianza para terminar en el mundo y no piensen que el vandalismo en Chile lo que ha pasado en Estados Unidos es así como así está organizado y hay mucho dinero muchísimo dinero en mi país no para que los cubanos coman sino para todo además la política exterior excluye dar su servicio de inteligencia al resto de los países la inteligencia en los países del socialismo del siglo XXI la hacen los servicios de inteligencia cubana además está el proselitismo que tiene el caprismo con el mundo los grupos de apoyo de solidaridad está el blog internacional que hace la diplomacia cubana donde quiera son en este momento parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y está la subversión y el vandalismo en los países cuando no se hace lo que ellos quieren en esencia ¿por qué revolución de los valores versus socialismo del siglo XXI? porque el socialismo del siglo XXI es la revolución de los antivalores de Fidel Castro llevada a América Latina por lo tanto yo quiero terminar diciéndoles lo siguiente y les agradezco tanto que todos vayan permanecidos hasta el final les digo que yo tengo que hacer un buen esfuerzo para hablar de algo que me duele tanto porque lo viví porque es vivir cada segundo es volver a vivir cada segundo de esto y es decirle desesperadamente a la parte del ingeniero hagan algo hagan algo no escuchen a los analistas que hablan de Cuba de Oiga yo no sé si esos analistas que andan por la televisión desinformando es porque les pagan o es porque porque los escuchan a pesar de todo lo que dicen de Cuba no se puede hablar a la luz de los libros es un proceso muy complicado muy particular porque lo dirigió y lo sigue dirigiendo después de muerto un monstruo no tiene otra palabra un hombre de una inteligencia superior lamentablemente puesto en función del mal yo les pido de favor que atiendan esto porque lo único la única vacuna y el único tratamiento para esto son los valores comienzo muchas gracias la verdad que es muy rico todo lo que nos contaste pero si te parece podemos pasar a las preguntas que hay unas preguntas que ganen la revolución de los valores ojalá me pregunten cómo puede hacer cada uno su propia revolución de los valores perfecto la primera pregunta va un poco en esa línea que hace Antonella que ella te pregunta Hilda ¿qué edad tenía usted cuando habló por primera vez con Fidel? y pregunta 44 años 44 años bueno 42 43 años muy bien usted pudo sanar su alma es la pregunta del daño antropológico y la angustia existencial y ahí podés contarnos un poco si pudiste y cómo yo puedo pensar con cerebro eso no le quepa la menor duda yo sigo siendo yo era una niña una jovencita alegre yo no soy una persona alegre yo no sé yo no sé disfrutar como disfrutan ustedes yo voy de vacaciones y no tengo deseos estar quiero estar siempre trabajando yo no era así es verdad que crecí en un cuartel sin derecho entonces yo sí creo que yo sané lo siguiente nunca me entró el odio porque tenía un ángel al lado que fue mi madre Susana está aquí y la conoció y sabe que ella hizo todo lo posible porque su hija conservara esos valores con lo que ella la había educado con tanto miedo además gracias a Dios el odio el resentimiento eso no ha sido nunca parte de mi persona traté de trato de dar lo más que puedo por los demás pero como yo logré salirme de eso primero cada día yo me sentaba solita como les dije hacer mi propia revolución de los valores y le digo a ustedes que lo hagan unos minutos nada más unos minuticos sentar y decir ¿qué tengo yo que hacer hoy para rescatar mi yo? posiblemente el vivir tan apurada el vivir oyendo a los analistas oyendo a los terroristas oyendo las mentiras que dice este y el otro me saquen de mi yo déjame sentarme yo solita a decir ¿qué pienso yo? ¿qué tengo yo que hacer para ser mejor? y de aquí cada día proponerse ser un poquito mejor si tú no haces esa revolución si tú primero no eres mejor tú tú no puedes garantizar después cambiar el mundo es así y tratar que tu descendiente también o sea formar a tu descendiente como buena persona pero acá nos diste una pista muy importante Hilda la verdad que una gran sabiduría te agradezco un montón pero acá nos dijiste recién primero una honestidad brutal para reconocer por ejemplo que te quitó la revolución no la tuya sino la otra te quitó el disfrute pero no te corrompió el alma con el resentimiento y esta pregunta que vos dijiste razón recién recién que dijiste preguntarme todos los días qué tengo que hacer yo para rescatarme yo me pareció espectacular ¿no? o sea siempre hay un trabajo con uno mismo primero ustedes saben que la revolución de los valores Patricio y todos los que están escuchando no necesitan un líder ajeno no necesitan un líder que te diga yo vengo tú mismo empieza por ti por tu descendiente por formar generaciones de buenas personas y cuando ¿qué cosa es la revolución de los valores? la revolución de la familia del amor del perdón de la libertad de los derechos humanos de la ética de la vocación de servicio del respeto a la constitución de la democracia del estado de derecho o sea no separen nunca los valores éticos y morales con los valores republicanos es la revolución que crea suma une construye edifica y lo puedes hacer tú contigo misma con tu descendiente que es una obligación fundamental y los que formen jóvenes yo les digo lo siguiente estos señores del socialismo del siglo XXI entrenan a sus jóvenes con ideas para todo esto estos antivalores y yo a mí me han invitado a hablar ante el curso de jóvenes líderes ahora supuestamente democráticos y están formando a los muchachos con una arrogancia que se creen que se lo saben todos que te miran por encima del hombro y que son tecnócratas sin embargo son buenos porque cuando yo les hablo me dicen doctora nosotros queríamos ir a hablar de esto no de lo que nos están diciendo de cifras de esto de neta queremos o sea tengan cuidado con los jóvenes fue lo que están formando yo di una conferencia en la usina del arte en un salón de un guenito de jóvenes el que habló delante de mí veía que los muchachos estaban con el celular y decía bueno ¿cómo nos arreglamos para que estos muchachos atiendan? era toda la usina del arte y agajé el micrófono y me fui acercando al borde del escenario y les dije bueno a mí me gusta también me gusta también el celular pero bueno quiero conversar con ustedes y poco a poco vi que fueron apartando el celular ¿sabe cómo terminó aquello? se pusieron de pie aquellos muchachos y subieron al escenario y me dijeron ¿y por qué ustedes no van los cursos que nos dan a nosotros? no formen tecnócratas porque esos tecnócratas que si llegan a ser políticos no le van a llegar al corazón a la gente a la gente que llegas y le alarma al político primero con el ejemplo de la propiedad primero con la coherencia no hablar de los pobres y ser ricos o sea no hablar no criticar las propiedades privadas y no ser las tuyas no someter a la gente no someter a la gente a un sacrificio sino hacerlo tú o sea la gente mira igual que el niño cuando está educándose mira el ejemplo de los adultos entonces pues más jóvenes nuevas generaciones de líderes que le necesita este país comprometidos con los valores y que hagan esta revolución que no es de místicos señores Fidel Castro era un genio para el mal y se dio cuenta porque también era cubano había sido edificado con valores y que había que ir arriba de los valores quitarte la capacidad de pensar con tu propio cerebro qué es lo que te hacen cuando te eliminan los valores bueno las otras preguntas Patricio José Verde desde Venezuela también preguntaba la pregunta de José justo la estaba repasando esta dificultad para que las personas entiendan que el problema está en esta formación en valores en la revolución de los valores ¿no? sabe donde está la dificultad Patricio y José y que los poderes no quieren esto eso lo he sentido yo en Argentina personalmente los demócratas los que se llaman demócratas me ponen un gozal no les gobería eso no es el problema quien tiene razón es fulano necesitan un político que está sumamente equivocado en mi cosa los poderes del mundo no tienen esto porque cuando el ser humano es buena persona se le enseña a pensar con cerebro propio a no callarse y a comprometerse con la sociedad es un peligro para los poderes instalados en el mundo que no solamente en el socialismo del siglo XXI ya están escuchando que hay una contraria y que suponiendo que no me crean mucho lo que yo digo que me costa y lo digo miren el mundo que está pasando miren cómo se une miren cómo avanzan y miren cómo el que piensa paramáticamente en que lo que importa es el mercado van y invierten con los chinos ¿por qué los chinos tienen dinero? porque vence a opinión fue un genio para el mal también y dijo bueno yo voy a inventar esto el partido único que presiona acá adentro pero abro los mercados abro a inversiones extranjeras y perfecto nos hacemos millonarios y allá afuera los que piensan con el bolsillo nada más en lo que está pasando en mi país el camino que lleva a Cuba es ese no importa que no haga la U porque es el país de China otra pregunta era un poco cómo porque hablaste de la enfermedad social creo que en todo esto que estuviste contando recién está un poco la respuesta cómo se sana de esa enfermedad social empezando con la persona se sana empieza en la familia con la educación de los hijos en base al ejemplo la familia no es la casa llena de de artículos eléctricos la familia es la familia que funcione no importa el grado de pobreza que tengan la familia empieza allí y tiene que servir con las escuelas pero en las escuelas lamentablemente yo he visto porque yo me he metido en la provincia a hacer lo que no me corresponde y ver algunos planes de estudio y saben que los planes de estudio son subversivos no se utilizan los planes de estudio nadie piensa el país primero hay que formar docentes con vocación y que no doctrinen tiene que haber concurso tiene que haber una suerte de test que permita saber sencillamente es un trabajo de toda la sociedad y sabe cuándo se va a garantizar eso cuando la educación en valores sea política pública acá en Argentina nada más que lo es en un municipio donde se está llevando adelante mi programa que es el de San Cidro Hilda vos hablaste un poco de los libros que te va Fidel Castro y mencionaste como autora Gramsci Antonio Gramsci ¿qué otros autores eran parte de ese libro? Ahí yo yo lo tengo anotado ahí yo puede ser que no me acuerdo la verdad de memoria de todos no pero ahí yo pude ver el franquestén ideológico que se había armado él él no era comunista él no era comunista él tomó de aquí de allá y de otros lados y tomó de allí lo que le convivió para lograr su objetivo que era construir la patria grande latinoamericana primero leía la Biblia el Antiguo Testamento me gustaba el Antiguo Testamento de la Biblia Alejandro Magno todo lo de Alejandro Magno lo leía ¿por qué? porque inclusive su nombre de guerra fue Alejandro Fidel Alejandro así se llamaba en la guerrilla obviamente leía criticándolo diciendo que eran unos teóricos a Marx a Engel a Len obviamente a Stalin leía leía mucho a Hitler me llevó libros de Hitler me llevó libros de Hitler me llevó libros libros de Primo de Rivera yo decía esta gente ¿por qué tengo yo que leer a este hombre? yo en el salón digo esto no lo puedo leer leía a Machiavelo leía cosas de Nerón mucho mucho la historia del pasado la seguía déjame ver si me puedo bueno de estos politólogos recientes leía mucho de los capitalistas a Churchill leía a Churchill imagínense yo como aquella aquella aquellos obsequios del libro para nada más me sirvieron obviamente para después si quieren tengo la lista porque yo fui anotando se los puedo pasar y ustedes se los pasan a sus contactos porque es muy interesante es un concepto ideológico hasta facilitar no también una pregunta un poco porque vos varias veces repetiste de la importancia de las ideas y que la revolución el socialismo del siglo XXI se trata de repetir consignas todo el tiempo ¿no? todo el tiempo basada en ideas así ideas mentirosas pero ideas ideas y que además se le pegan a la gente exacto se le capturan a la gente porque se le pegan no es la mirada esa de yo me la sé toda así repito no se puede formar a los jóvenes libres así porque la gente no los va a creer además qué pueblo tan extraordinario es el pueblo argentino qué inteligente qué sensible qué amante de los valores los políticos no se han dado cuenta que lo que quiere la población es escuchar de valores lo que pasa es que el poder mundial se opone a esto yo he sentido déjenme decirle que yo no me he sentido libre para hablar de este tema y no quiero solo a los que pudieran ser alumnos de castrismo hasta los demás demócratas han hecho todo lo posible para que yo no hable de estas cosas porque los valores se les temen y el caso lo usó el instrumento porque es muy importante porque es la esencia de la persona y repito no habrá economía ni democracia ni finanzas ni ciencias donde no esté el ser humano en el mundo hace falta vacunar para matar los virus del cuerpo pero hay un virus que es pandémico no es endémico que es el virus de los antivalores y su vacuna y su tratamiento son los valores ¿qué más preguntas hay Patrice? no fundamentalmente estaban por este lado las preguntas una pregunta que me intrigaba más de curiosidad porque vos hablás que la sede de este socialismo del siglo XXI en realidad es una empresa multinacional digamos exactamente es una empresa con redes delincuenciales muy muy abigarradas y muy feas quien abrió este lado del mundo sobre todo al terrorismo no fue Chávez piensen si ustedes creen que Chávez Hugo Chávez pudo hacer esto solo y no es así está en Cuba yo no tengo por qué insistir en esto podría decir a veces me voy a callar me voy a poner a leer y escribir no es muy importante pero bueno es así además yo garanticé porque sabía que no iba a estar en Cuba cuando salí de Cuba recibir información por días que no tengo por qué explicar recibir información sensible actualizada que la hora sabe cuánto trabajo me cuesta cuánto trabajo me cuesta únicamente para que los demás que me están escuchando de otros países sea que hay de Paraguay de Venezuela no tengan que pasar están todavía a tiempo están a tiempo están a tiempo y hay una cosa que se llama a la que le tenía le tiene mucho temor por lo menos Fidel Castro a la inteligencia a la cual él tenía que enfrentarse a alguien que no se callaba que seguía adelante que violaba sus leyes que era inteligente ahí se le tiene inteligencia y desobediencia civil ética cívica y pacífica para que no nos obliguen a subir y a cumplir lo que nos degrada lo que nos degrada mi temor se los digo con toda sinceridad y cuando se trata de llevar estas cosas adelante tienen preparado por todos lados sus subversivos para hacer lo que han hecho en Estados Unidos lo que hicieron en Chile lo que hicieron en Ecuador eso no es espontáneo las buenas personas aunque estén conforme con la vida con los problemas con la política no vandalizan el ser humano bueno no vandalizan Hilda en tu en tu exposición que te agradecemos de todo corazón la verdad que nos dejas mucho para reflexionar creo que es muy claro tanto la tarea con la que nos quedamos la receta de la vacuna con la que nos quedamos y que como decía Diego al principio pese a todo lo que pudimos escuchar y ver y darnos cuenta de que mucha de esta receta tanto de la política interna de la externa nos amenaza está cerca gracias por hacernos más presentes eso también tan claramente pero yo creo que nosotros desde desde nuestro lugar desde las Tunas ONG en esta no sé como decía Diego no era la palabra ilusión sino esperanza en esta esperanza que queremos alimentar queremos quedarnos con tu vacuna de fortalecer la familia el mérito la libertad el amor irrestricto y algo que hace a nuestro trabajo diario es la confianza radical en las capacidades de las personas nosotros la verdad que lo vemos todos los días tenemos el privilegio de trabajar con un montón de personas que pese a que como nos pasa a todos enfrentamos y sufrimos la adversidad de distintas maneras cada uno a su manera vemos la garra las ganas y la lucha de salir adelante y vos dijiste algo que me quedó muy me resonó muy fuerte que fue no hace falta líderes cada uno tiene que ser su líder en esta pelea por los valores para mí esa es la pues nos diste la vacuna y el médico el médico es cada uno de nosotros lo mismo la verdad que esta tarea de cada uno trabajar y estar alertas estar atentos no inocentemente pero sí sabiendo que tenemos la posibilidad de hacer algo no quedarnos así abrumados por bueno el que no encuentra un liderazgo o el que no sabe cómo salir así que yo te quiero agradecer de corazón la verdad siempre me siento muy afín a tu propuesta de revolución de los valores creo que bueno que te escuchamos todos con mucha atención y seguro que en algún momento aparte aprovechando que dijiste que nunca me vas a decir que no te voy a volver a convocar así es Claudia yo les agradezco a ustedes lo que hacen ustedes trabajan los valores eres mi amiga Patricio también alguna de la gente de la de las Tunas que también los quiero porque los conocí y yo pedí esto que fuera gente interesada se han mantenido hasta el final y bueno ojalá que les haya servido déjenme decirle no le dije todo porque era demasiado pero no hay una sola palabra que no se ajuste exactamente literalmente a la realidad ojalá que les haya servido tienen un país inmenso y lo que tienen más inmenso es el argentino yo no tengo por qué dudar lo que les digo es la verdad este país tiene solución por los argentinos que tienen lástima que lo que le faltan son líderes con toda sinceridad se los digo los líderes que tienen no se merecen el pueblo que tienen por lo tanto tienen que ser nuevos líderes de aquí y lo van a poder lograr ustedes lo van a poder lograr y espero que también los paraguayos que están preocupados no sé si había algún boliviano por ahí con los que estoy en contacto también y los colombianos están preocupados también y los venezolanos son mis hermanos ahí están muy difícil porque fue el primer engendro pero bueno miramos a Dios también y a la Virgen que te haga que te haga que piense en esta sufrida religión que ya no podemos más realmente no podemos y mientras Dios respire pueden contar conmigo visítenla mis pobres por ahí no se va a Carolina todavía que me ayuda a cosas que yo no sé hacer nada más que para que llegue mi mensaje a más personas solamente por eso las abrí vamos a pasarles el link Carolina la estaba pasando creo que la pasó un poquito pero bueno si me ayudan en eso muchas gracias a todos por haberme escuchado ojalá que haya podido ser lo suficientemente clara para ayudar un poco a la parte de mis nietos muchísimas gracias así que ahí pusimos la página ahí pusimos puse en el chat la página de la organización los que después pueden buscar ahí lo que más manejo lo que más manejo es el Instagram porque lo manejo desde el teléfono y no es más fluido en el canal en el canal de YouTube que abrí estoy buscando todo lo mío que anda por ahí por millones de lugares y concentrándolo porque cada uno ya me está ayudando a rastrear todo lo mío poniéndolo allí en un canal en Twitter en Twitter soy un poquito me meto un poquito más en la política pero no publico mucho y el Facebook publico pero no tengo tiempo de intercambiar por el porque no tengo tiempo realmente porque hago muchas cosas pero el Instagram es lo que más manejo lo que más fluidamente manejo Bueno y muchas gracias a todos porque como decía Isla se sintió un clima enorme escucha respeto interés y compromiso y una audiencia así es muy rica Bueno mucho cariño para todos y muchas gracias Bueno que tengan todos buenas noches Gracias Muchísimas gracias Gracias